NPC. No mete cabra, peje lagarto circular. No, la verdad no sé qué significa. Bueno, hoy voy a convertirme en un NPC. Voy a ayudar a los jugadores, venderles cosas, traicionarlos, ya sabes. Así que vamos a darle. Pero espera, antes de empezar, ¿qué onda con esto? ¿Me estás diciendo que 82% de los que ven mis videos no se suscriben? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Ya lo hiciste? Vale, gracias. Ok, este es el reto más difícil de todo el video. Voy a intentar ganar usando solamente armas que le puedas comprar a los NPCs. Si no se le puede comprar al NPC, no lo puedo usar. Bueno, menos curas, esas sí valen. Afortunadamente soy un tryhard y tengo aquí un mapa con todos los NPCs que necesito. Empezando por este mamahuevo de aquí, que si no me equivoco, vende una escopeta morada. Lo malo es que viene bastante gente, entonces yo la voy a comprar y me largo, ¿eh, güey? Vale, güey, chinga. Espérate, mi Romax. Espera, espera, creo que puedo matar a este güey. ¿Alguien más aquí? No, ok. Ok, ¿qué más vende este güey? Vamos a aprovechar ya que lo tenemos aquí. ¿Quién te disparó, chiquistriquis? ¿Quién te disparó, güey? Ay, mada, alguien le disparó. Alguien hizo daño a mi amigo. No, no, no. ¿A dónde crees que vas tú, señor? No, no, no. Tú no vas a ningún lado, güey. Me preocupa qué voy a hacer, porque creo que no hay ningún NPC que te venda puños. O sea, está el jefe, pero en lo que llego con el jefe, creo que alguien ya lo mató, ¿no? Bueno, tal vez si me apuro. Si me apuro, creo que puedo conseguir los puños. Ok, esta escopeta probablemente es la mejor compra del video, pero no hay que confiarnos. Ahora sí, señor, ¿qué vendes tú? Ok, me vas a dar... me vas a dar nitro. Creo que el nitro me va a servir. Ok, siguiente NPC. Tengo que ir al sur. Bueno, aquí hay un Jonesy que me vende un subfusil, pero prefiero la ballesta. Entonces, voy por una ballesta que está por acá. Señora, dame tu ballesta morada. Robemos esta madre rápidamente. Este, las boogies cuentan, porque ningún NPC vende boogies y las boogies son gozo. Listo, vámonos. Tengo que ir por ese jefe. No lo han matado, no lo han matado. ¡Curro, Max! Necesitas los guantes. Es que sin los guantes no sé qué voy a hacer, ¿eh? Bro, bro realmente piensa que no lo veo. Me tengo que salir de aquí, güey. Me tengo que salir de aquí. Está muy feo esta madre. Si yo me chingo al jefe, estamos bien, ¿eh? Yo no tengo medkits, men. No tengo medkits. Me voy a poder chingar los guantes. ¡Yes! ¡Oh! Ese lo chingó en un NPC, entonces es válido. Top mejores momentos del anime. Esto me acaba de bofear para la trama durísimo. ¡Uh! Lo que acabo de lograr, güey. Ya vi los comentarios. Pero, bro, esa no se la compraste a un NPC. Me la dio un NPC. El jefe es un NPC. Lo maté y la soltó. ¿Estamos válidos? Ok, vale, gracias. La verdad, esta ballesta es lo mejor. Lo único malo es que ya no puedo ni siquiera... O sea, aunque encuentre la ballesta mítica, ya no la puedo agarrar porque no se la quité yo al NPC. Eso sería hacer trampa. ¿Qué chingado...? ¡Bro! Bro, realmente se creía él, ¿eh? Creo que con este, güey, el frijolito ya no me vende nada que me interese. ¡Ay, ay, ay! Espérate. No, hermano. No, no, no. Lo siento, lo siento, hermano. No te puedo dejar escapar así de fácil, güey. Si no mal recuerdo, este Jonesy vende a un subfusil morado, güey. Ah, bro, realmente desaparece coches, güey. Creo que puedo ganar con este loot. Por favor, güey. Tiene que haber al menos una win en este video. ¡Oh, Dios mío! No, ¿a dónde vas? Ah, no, hermano. Así no funciona. Güey, tengo que esconder esto porque si no escondo este rifle, alguien más lo va a agarrar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, chill, bro! Güey, la ballesta fue lo mejor que pude haber hecho. Esto tampoco me dio un NPC. No lo puedo usar. Vamos a guardar esas cosas aquí. Espérate. Güey, ¿cuánta vida tiene este brother? Espérate. Ok, hay pelea para acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Se va a lograr con el loot de NPC. Se va a lograr, güey. ¡Uh! Es como una doble pump, ¿eh? Se sintió como doble pump eso. ¡Vete a alguien aquí! ¡Aguanta, aguanta! Damos la vuelta para no haceros un third party. Muy fácil. ¡Vámonos! Ah, de verdad, ya no eres tan chido, ¿verdad, perro? Ahí te la ves. Ahí te la lavas, güey. Ahí te la lavas. Espérate, aigan, aquí abajo. ¿Dónde vas? ¡No! No tiene permiso para irse. Lo siento, hermano. No puedo dejar que te vayas. Nah, güey. Es que también me ponen a puros bots porque me mato a todos los reales, ¿o qué? ¿Yo y los reales? Dime que el último no es un bot, por favor. Dime que el último no es un bot. Te lo imploro. ¿Dónde está este güey? Brother, yo no sé si este güey no sabe que la zona va para acá, pero inminentemente... Yo me voy yendo, mi bro. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando ahí abajo, eh? Güey, me acaba... Me acaba de intentar dar con una... Me intenté dar con una D-Bull. Güey, lo respeto, bro. ¿Pero fui un verdadero NPC? ¡Y gané, let's go, güey! Escúchame bien. Yo esta partida me vuelvo un NPC taxista. Te puedo llevar a donde quieras. O te ayudo a disparar la torreta si quieres ayuda. O simplemente me quedo en el coche haciéndote compañía. El punto es que no me puedo bajar del coche en toda la partida. Hermano, ¿quieres que te lleve? ¡Vente! ¡Yeah! ¡Dispárale a ese güey atrás de nosotros! ¡Somos tú y yo contra el mundo, hermano! ¡Vamos! Ok, primero. Vamos a tener coche rápido antes de que los demás lleguen. Se bajó, güey. ¿Dónde está mi compa, güey? ¡Dale! ¡Se subió al coche! Espérate, güey. Nos tomaron la gas. Nos tenemos que ir. ¡Mayday! 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 Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, güey. Tenemos que ir a curarnos, güey. Porque estamos muy dañados. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, shit! Nos tenemos que ir a curar. Nos tenemos que ir a curar, hermano. Estamos muy débiles, güey. Bien, bien, bien. Tú haz presión. Tú haz presión. Yo ahorita no se encuentro con qué curarnos, papi. Tú tranquilo. Tenemos que encontrar uno de reparación. Un kit de reparación. ¡Bien! Ahora sí, güey. ¡Vamos! Seguro hay alguien aquí, güey. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dispárale, mi brodi! ¡Dispárale! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir, hermano! Nos tenemos que ir. Tenemos que recuperarnos. ¡Dispara atrás, 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 atrás! ¡Mayday, mayday! Hermano, estamos jodidos. ¡Oh, shit! Tenemos un coche de jefe aquí al lado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Hermano, estamos en problemas. Nuestro coche está a un tiro. Ok, creo que hay una gasolinera aquí al lado. ¡Tépate! ¡Venga! ¡Oh, shit! ¡Es el jefe! ¡Oh, shit! ¡Dale, su madre! ¡Oh, shit! Tiene alguien ahí adelante. ¡No! Ok, te recogeré en otra cosa. Ven, amigo. Voy por ti. Me voy. Me voy. Me chingué el medallón. ¡No! ¡Mi cliente ha muerto! ¡Mi cliente murió, güey! ¡Me van a poner una estrella! Estoy triste por mi amigo que murió. Pero no me puedo salir de este coche. ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan, güey? No tengo materiales, güey. No tengo nada, realmente. Estamos bien, güey. Me he recuperado de peores, la verdad, ¿eh? ¡Cámara, pinche perro! ¡Oh, maté a alguien! ¡No sé cómo, pero maté a alguien, güey! Necesito encontrar a alguien que se quiera subir a mi coche. Ah, o tal vez yo me suba al coche de alguien más. Es que no sé, porque si me lo explotan no tengo cómo escapar. Necesito encontrar unos puños. Si encuentro unos puños, creo que puedo lograrlo. Pide y recibirás. Tú no eres real, hermano, lo siento. Tú simplemente no eres real. Y vamos a ver si podemos... Es que bueno, me puedo acercar a alguien porque me va a poner a bailar, güey. Tengo que hacerlo como de lejitos. Y ver si quiere ser mi piloto, mi copiloto, güey. O como se diga. Hasta que vea a alguien atrás. Ven. ¡Cuidado! ¡Te van a atropellar! ¡Trépate, trépate, trépate! ¡Ven! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, güey, de atrás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, shit! Tiene boogie bombs. De lejitos, de lejitos. ¡Pero dale, güey! Espérate, espérate. Time out, time out, time out, time out. ¡Dale, su madre! ¡Está aquí adentro! Que no me puedo meter, güey, porque si me meto... ¡Nos saca con la boogie! ¡Ahí está! ¡Dale, güey! ¡Venga, dale! ¡Bien! ¡Se bajó! ¡Venga, yo te ayudo, yo te ayudo, hermano! ¡Yo te ayudo! Yo soy un taxi servicial. Vas bien, bro, vas bien. ¡Ey, ey, ey! ¡Con calma! ¡Vámonos! ¡Dale, su madre! Ok, ok, ok. Nos vamos a curar y ahorita regresamos, ¿vale? Tranquilo, aquí tenemos un kit de reparación completo. Sirve, sirve aprenderse el mapa a veces. ¡Ahí está, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, güey! ¡Lo maté! ¡Let's go! ¡No, güey! ¡Estos son cinco estrellas! ¡Le di agua, güey! ¡Le puse la música que quería! ¡Le di la mejor arma del juego! ¡Nah! ¡Esto es simplemente surreal, mi loco! ¡Surreal! Si este no es el mejor servicio de Uber que ha visto este hombre en su vida, no sé cuál lo sea. No, está arriba. Está acá arriba. ¡Mira, mira! ¡Dale! Está aquí al lado. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No, espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡No me mates, güey! Yo soy tu compa, güey. Yo soy tuyo hasta el final. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Me morí! ¡Güey! ¡No pensé que me hacía daño a mi coche, güey! ¡Y nos mató a los dos! ¡Gis, hermano! ¡Gis! Lo intentamos, lo intentamos. Espero que me dé cinco estrellas en mi servicio, ¿eh, güey? Ok, tengo una buena idea que va a hacer que la gente no pueda rechazar mis regalos, ¿ok? Me van a aceptar lo que les ofrezca. Primer paso. Tengo que ir a abrir ese supply drop. Al chile no salió nada chido, pero está bien. El siguiente paso es poner aquí nuestra tienda. Tenemos aquí un amigo que nos va a ayudar a todo lo bueno. Así que, por favor, amigo, ven acá. Tenemos aquí una tienda. Les podemos dar minis, güey. Les podemos dar nitro. Tenemos aquí de todo. Tú tranquilo. Así. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un cliente! ¡Señor! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ey! ¿Qué quieres? ¿Te llevas? ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vete aquí! ¡Cliente malo! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ey! ¡Oh, shit! Hicieron caca. ¡Uh! Alguien lo mató, ¿eh? Alguien lo mató. Creo que lo mataron. ¡Vengan, amigos! Aquí creemos en la paz. ¡Amigo! ¡Ah! ¡Hijo de... Ok, este va a estar un poco descarado. Lo admito. Pero ya me cansé de ser buena onda. Ok. Así que voy a hacer un NPC. Pero si alguien se acerca a comprarme algo... No lo sé. ¡Cuello, wey! Me lo quiebro. Ok. Es lo que voy a hacer. Vamos a lutear rápidamente aquí. Para que el lugar donde estemos... No haya... No haya rastros de que hubo alguien. ¿Me entiendes? Rápido, 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 rápido. Pum, 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 pum. Ok. Estamos listos, mamis. Vamos así para acá. Aquí está la gasolina a la que más gente va. De hecho, ahí hay alguien ahorita mismo. Tengo que cuidarme que no venga para acá. Eso es sumamente importante. De hecho, podría ponerme ahí. Ahí podría estar un NPC. Si es que nadie lo ve. Es lo que voy a hacer. Lo importante es que no me vean llegar. Ya que me vean cuando estoy ahí. Que me vean decir... Ah, este güey ya estaba aquí. Ah, es un NPC los que aparecen aquí, ¿no? Simón, wey. Nada más que este NPC, a diferencia de los demás... Te manda al lobby cuando lo hablas, ¿no? Ok. Entonces estamos aquí. Hacemos como que así. Estamos bien chill, wey. Nada que ver aquí. Nada importante, wey. Allá viene con un coche. Tal vez viene. Se está madreando alguien allá. ¡Eh, señor del coche! Venga para acá, wey. Vale. Pues funcionó más o menos, ¿eh? Digo, conseguimos dos puños. La escopeta. Una bomba buggy y el medallón. No está nada mal. Lo único malo es que me acaba de joder mi vida este güey. O sea, que me toque ir a otro lado ahora. Ok. Allá afuera ya está ese güey. Entonces yo me voy a poner el NPC de este lado. Aquí me voy a poner de NPC. Vamos a poner un mezquita aquí como que nadie vino. Bien, bien, bien. Tengo que hacer equipo con ese NPC. Los dos son dos NPCs aquí, hermano. Tú y yo y Sabu Mafu, ¿ok? Bien, nadie ve, nadie me ve. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves. Tal vez mi estrategia no era tan buena como yo pensaba. ¡Cómo supiste! Ok, ahora voy a volverme un NPC mercenario. Tú compras mi ayuda, yo doy todo para ayudarte a ganar. Hasta mi propia vida. A menos si eres un come pija, eso yo creo que no. Uh, tenemos amiguitos. Ok, mira, mira. Tengo una idea. Si caigo y rápidamente le perdono la vida a alguien, creo que nos podemos volver buenos amigos. Ven. Abracito. Vamos. Bien, vamos. Vamos. Tú y yo contra el mundo, güey. Muy bien, güey. ¿Cómo vamos? ¿Chido? Vamos. Vente, vente. Vamos. Yo soy tu NPC. Tú tranquilo, hermano. Te tenemos que poner un nombre. Tu nombre va a ser Joaquín. Venga, Joaquín. Tú y yo contra el mundo, güey. Yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, hermano. Seré tu amigo prohibido. ¿Bandido? ¿Bandido? Una mamada así, güey. Yo voy a ser tu compa. Joaquín. ¿Quieres que te lleve? Vámonos. Joaquín hasta la muerte, baby. Comenten eso. Joaquín hasta la muerte, baby. A ver, ponle una metrallata así bien mamalona, güey. Aquí hay alguien. Dale, su madre, Joaquín. Yeah. Oh, shit. Espérame, espérame, Joaquín. Espérame. Vámonos. Yo te voy a ayudar hasta lo más que pueda, güey. Así, si tengo que dar mi vida por ti, lo haré. Aquí no creo que haya nadie, miren. La neta, siendo honesto, no creo que haya mucha gente aquí, güey. Pero respeto tu decisión, güey. El NPC, mira, mira, mira. No opina y calladito. A este güey le mama a destruir cosas. Es fanático de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Para allá arriba, para allá arriba. Nos estamos entendiendo muy bien, güey. Esa conexión telepática. Tú rompe todo, güey. No pasa nada. Cuidado con el pili. Cuidado con el pili. No lo atropeyes, güey. Evítalo. Muy bien. Le sabe, güey. Le sabe, eh. Que por aquí hay alguien, por aquí hay alguien. Llévame a él, llévame a él. Vamos, Joaquín. No lo dejes escapar, güey. Oh, le sabe, le sabe. Maneja chido este, güey. Maneja chido. Oh, shit. Joaquín. Espérate, Joaquín. Dale, te voy, Joaquín. Oh, shit. ¡No! Venga, Joaquín. Creo en ti. ¡No! Joaquín. Se murió. Vivirá siempre mi memoria, hermano. Gigi's.